bienvenido familia web con el game su dama el uso hermano félix aquí no les salude le bendice siempre importante suscribirse rápidamente usted ya llegó este vídeo suscríbase inmediatamente a este canal de like este vídeo ya todo el contenido que continuamente estamos haciendo en esta plataforma dios mío que es esto hoy quiero hablarles brevemente voy directamente al punto de este vídeo nosotros aquí tenemos aquí en república americana tenemos una plataforma muy conocida que hace un trabajo espectacular un genio creativo su fundador el señor santiago matías un hombre muy inteligente muy sabio una persona de negocios un hombre entendido en los tiempos verdad que sí una de las de esas pocas cosas agradables que nos regaló el 2020 fue que comenzamos a ver contenido enfocado en lo que es ser cristiano ser entre los evangélicos los cristianos en principalmente los cristianos evangélicos más que otro tipo de cristianos en la plataforma de esta persona de matías de santiago matías y a mí me llama bastante la atención varias cosas que he podido estar viendo yo al hacer este vídeo pues corro el mismo riesgo que corrí cuando hice el vídeo de los rabacucos y su doctrina de de demonios porque en el momento en el que yo hice ese vídeo los rabacucos estaban en su prime estaban en su momento toda la atención estaba sobre el perdón rabacucos los hermanos de la los hermanos de la de la de la sana doctrina entonces yo corrí con el riesgo de si yo de que si yo hablaba cualquier cosa en contra de lo de ellos me iban a tildar a mí de envidioso me iban a tildar a mí de sonidista y de un montón de cosas verdad que si yo decidí hacer el vídeo al final del día porque aunque los hombres me iban a juzgar yo entendía que era necesario que eso se supiera y como dice la escritura siempre es mejor obedecer a dios antes que a los hombres y es por eso también que voy a hacer este vídeo como yo también hago contenido para youtube se pudiera ver o se pudiera malinterpretar de diferentes formas la intención de este contenido por eso yo no no vine a hablarte negativo de esta plataforma ni de este señor santiago matías incluso mi pastor es amigo de él y comparte es invitado mensualmente es invitado a esa plataforma a llevar el evangelio del señor jesucristo y eso es una bendición y eso está muy bien lo que activó mi alarma verdad lo que a mí me llama la atención es que no sé en qué momento usted va a estar viendo este vídeo pues yo le aseguro a usted que en cualquier momento que usted entre a ver este vídeo usted puede ir al instagram de esta persona y se va a dar cuenta que normalmente usted va a encontrar un contenido enfocado en una persona o varias personas que son homosexuales y otro contenido que va a estar enfocado en los evangélicos o sea el contenido de esa plataforma tan popular y tan conocida se ha dividido entre personas de la comunidad lgbt y cristianos evangélicos no sé me llama la atención eso me llama la atención eso no te voy a decir que que deje de ver esta plataforma nunca nunca haría algo así incluso ni con los mismos hermanos de la sana doctrina en el momento que tuvimos nuestro confrontamiento yo nunca le di a la gente no vean esos live yo nunca hice nada nada de eso no nunca haría algo así pero si le digo al pueblo cristiano al pueblo de dios este vídeo es para ustedes este vídeo no es para santiago matías este vídeo para el pueblo de dios a este vídeo es para los cristianos que de alguna forma al ver que se nos está dando un espacio en esta plataforma pues estamos consumiendo ese contenido yo lo consumo yo lo he visto he visto varios varios de los vídeos de ellos no 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 veo todos los contenidos de esa plataforma pero cuando hay un contenido de cristiano el pastor yaroy de el pastor michael yo yo lo veo yo lo veo lo he visto admito que lo he visto o sea no tengo problema con eso pero esto no es una invitación como a bloquearnos con 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 esa plataforma sino más bien a mantener la alerta a mantener la alerta porque sabemos que una plataforma muy influyente en la en la en la en la en la evolución cultural que república dominicana está teniendo y y es una posibilidad es una posibilidad de que puedan haber ciertos intereses de de del lobby en 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 todo esto santiago es un negociante un hombre de negocio un hombre inteligente y siempre busca pues la forma de posicionarse independientemente de esto esto puede ser una estrategia para posicionarse ya que ambas comunidades están tomando mucha relevancia en nuestro país pero la realidad es que nosotros lo cristiano no podemos dormirnos con esto debemos estar sobrios porque nuestro enemigo satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar y como dice las escrituras no podemos no podemos ignorar las maquinaciones del maligno y es muy bonito que te presenten a una persona de la comunidad verdad en modo chiste modo me entiendes en ese flow y sutilmente tú lo vayas aceptando 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 me entiendes y de repente se arma o de forma sutil te presentan esas ideologías de de inclusión y de igualdad que son mentira porque son 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 falacias o sea tú no puedes decirme a mí que tú andas buscando la igualdad social entre las personas de esa comunidad y las demás personas cuando tú vives en un país donde donde no hay igualdad entre los ricos y los pobres o sea en muchos de los países en los cuales las personas que están viendo este vídeo ahora mismo viven aunque las leyes están ahí en términos prácticos no hay igualdad entre los pobres y los ricos no hay igualdad entre un estrato y otro estrato no hay igualdad entre 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 una clase y otra clase para que me entiendan aquí en república dominicana entiende lo que le estoy diciendo entonces estemos despiertos porque porque santiago matías continuamente está subiendo contenido de cristiano se inmediatamente pone algo de cristiano pone algo de un homosexual luego siempre siempre lo hace en los últimos meses eso es lo que es lo que he estado haciendo cuando le hice una entrevista a a a baboni y al día siguiente se puso una salió con una falda una cuestión y después puso par de publicaciones de del pastor julio césar que tiene un testimonio poderoso dios lo sacó de la homosexualidad y pone un corte en su instagram donde el patrón julio césar está diciendo dios me libertó de la homosexualidad ya yo no soy más eso dios me sacó de ahí dios me sacó de todo eso pero yo no podía un gimnasio porque antes me gustaban los hombres fuertes y si voy a un gimnasio hay batalla y pone un capción que dice huy de la tentación que le llega a la mente a la gente cuando cuando está viendo eso a este está diciendo que dios los libertos del homosexualismo pero si ve un hombre todavía siente me entiende entonces estemos atentos no nos durmamos con esto 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 no nos permitamos que de forma sutil nos introduzcan ideologías que van en contra de la familia y que van que son parte del deterioro de nuestras sociedades de nuestras sociedades feli tú eres un homofóbico mira lo que tú estás diciendo bueno yo no soy homofóbico yo tengo muchísimos amigos homosexuales y yo sé sentarme en una mesa con un homosexual y hablar normalmente con él en la industria del cine he compartido con muchísimos homosexuales y soy soy su amigo y comparto con ellos normal entiende conozco a muchos homosexuales que tratan de servir a dios y tienen hasta su pareja y van a la iglesia y se congregan en una iglesia y alaban a dios y saben que tienen su batalla y están lidiando con esa debilidad y están tratando de vencer esa debilidad me entiende están tratando de vencer eso y en lo que yo pueda siempre le voy a ayudar yo no tengo nada en contra de ese tipo de personas pero tenemos que entender que este año va a ser un año de donde esas políticas y esa promoción de los lobbies va a estar muy muy fuerte va a estar muy muy metida en todos los medios populares y tenemos que estar atentos a eso señor esto es dame luz suscríbete a este canal mantente activo con todo lo que estamos haciendo no te duerma no te duerma estar atentos y velar dice la escritura ya te saben bendiciones suscríbete a este canal